Y esta apuesta más que especial para alguien muy especial, la señora Soledad Silveira, ¡Solita de mi vida! Actriz, conductora, todo lo que hace, lo hace bien. Tenemos mucho para charlar, pero te presentamos con este informe para vos. A ver. Ahí. Hoy miro hacia atrás. Siento que empieza una nueva vida para mí. Lo que no hice a los 17, lo voy a hacer a los 70. He trabajado toda mi vida, pero desde chiquita. Yo empecé a los 12 años a trabajar. Y empecé a trabajar por necesidad. No puedo pretender de ningún punto de vista que no acepte mucha gente como actriz de un día para el otro. ¡Hugo! ¡Hugo Marín! Señor Montesano, necesito que me haga un favor. Y vas a abandonar tus obligaciones. ¿Por qué Dios te puso tanto por delante? Me lo pregunto todos los días. En el fondo los actores somos transmisores, ¿no? De un texto. Todo eso pensé con el vestido, todo bojado por el sudor. Chao. Amor mío. ¿Cómo nos almorzamos más temprano? No, mamá. Almorzamos a la hora de siempre. Es fundamental mantener el niño adentro. Este anda en algo raro. Cuando Ernesto y yo nos separamos, él puso una agencia de publicidad con este señor. No lo conozco, pero supongo que... ¡No! ¡Ripo! Estoy un poco acelerada, ¿no? Sos una chiquilina. ¿Hacés cada pregunta? No. No, Roberto. Ya crecí. Sandro siempre aparece en un primer lugar como Rolando Rivas, ¿no? ¿Vos crees que vas a poder entrar a casa, hablar con papá, sentarse en su mesa, soportar un... Es el cine, digamos, más nacional y popular. Hice los últimos días de la víctima. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué tenés con culpe? Tenés poco sentido de tu humor. ¿Qué es el teatro para vos? El refugio. La playa. Cuatro horas nos buscamos con cámar. Cuatro. Insorario, pero le volteé el pelo. Es donde se ven los pingos. Es una de las razones de mi vida. China me dejó todo. Me dejó una cosa para mí. Que valoro fundamentalmente en el teatro, que es el timing. Pensé que te habías curado. Ah, no, pero sí. Los silencios son palabras. A ver cuando sentir a la gente. Llegó el bombero y le serruchó lo delito. Siento a la gente, siento mucho al público. Yo no hice otra cosa que saltar y brincar y andar por los aires y moverme con mucho don aire. La reconstrucción de cada uno de nosotros está en saber lamerse las heridas. Y hay que seguir. Ay, para vos, Solita. Gracias, mi amor. Hermosa mujer. Siempre me preparas cosas divinas. Sí, el equipo te adora. Me emociono porque yo veo a la sorbilla y me emociono. Claro. Y sobre todo en esa escena que ella vino a grabar en novela de acá del canal, que ganamos el Martín Fierro, el de oro, con Facundo Arana, Vidas Robadas. Y ella vino a hacer un capítulo y esa escena se grabó, no sé, 20 tomas, 30 tomas, porque ya la china empezaba, ay, perdón, eh, empezaba a perder la memoria. Y yo no solo lloraba por ella, sino que también lloraba por todos los que algún día los actores perdamos la memoria, ¿no? Así que para mí esa escena es... Y ese vínculo ha sido y es entrañable. Entrañable, entrañable. Yo siempre... ¿Qué te pasó a vos con ella y a ella con vos? Bueno, creo que... Algo mágico tiene que haber ocurrido. Empezamos en el 73 con Pobre Diabla, que ya hacía mi madre, y ahí nos hicimos íntimas, después ya empezamos a hacer teatro, mucho teatro hicimos, y se convirtió en un referente, en una madre, en una hermana mayor, en todo. Exacto. Cada vez que vuelvo de Montevideo, obviamente la fui a ver, estuve en su entierro, estuve en su velorio, en la asamblea legislativa. Representó tal vez la mamá que no tuve, ¿viste? Y además la madre teatral también, o sea que fue... Esto de que vos decís del timing, ¿no? Los tiempos, el silencio. Exacto, gracias hija. Exacto, sí. Eso es lo que fundamentalmente aprendí de ella. ¿Cómo aprendés también con otros directores, digamos? Sí, sí, cada uno te aporta algo. Cada uno te aporta algo, el director de Pasta de Estrellas, esta obra que estoy haciendo ahora, también tiene otra mirada, ¿no? Y estoy rodeada, bueno, con María Marlino, con Oralí Gago, con Emiliano Pandero y Sergio Mallorquin, que es gente más under, ¿viste? Están en el Paseo de la Plaza y están dirigidas por Ciro, que se lo dijiste. Y están de jueves a domingo. De jueves a domingo, sí, los jueves siete y media, los jueves ocho y cuarto, siete y media, viernes y sábado y domingo a las 19. Y es una experiencia para mí maravillosa, porque yo lo único que quería, por eso digo hay que cumplir los sueños, hacer una obra de Gonzalo con dirección de Ciro. Y bueno, lo logré. Lo lograste. Hablando de logros, vamos a ir transitando por diferentes momentos, nos vamos al 69 de la mano de Sandro. ¿Es así, Fer? Sí, 69. Quiero llenarme de ti. Quiero llenarme de ti. Ahí está, lo vemos. Esta no es. Vamos a dar una vuelta. Ahí viene. Bueno. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzuras para humildarte, caricias para entregarte, si tú te quieres amar. Serán los días más felices, recuerdas tu vivir. No necesitas mil matices que tengo para mí. Ahí me contabas. Sí. La trastienda. ¿Vos 16 años? 16 años. Yo hago la coprotagonista. La protagonista era Marcela. Sí. Te decía que jugaba a dos puntas. A dos puntas, Sandro. Y después él, cuando hace gitano, al año siguiente, creo, me llama. Así que hice dos con Sandro. Pasó todo, ¿viste? Desde Sandrini para acá. Todo, 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 todo. Ya vamos a ir de a poco con eso también. ¿Y qué recuerdos? Porque vos tan chiquita, si bien, bueno, ya era bien definida tu vocación. Mirá, yo empecé a trabajar por necesidad. Sí. Yo fui una niña criada muy bien, San Isidro, muy copetuda, hablaba todo así. Sí. Ahora las critico a mis nietas con el tipo, 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 tipo. Sí. Yo era peor. Y, bueno, se muere el segundo marido en mamá, quedamos en la ruina. Y un día venés el margueñón a la casa y me dice, Solita, yo te escucho en el baño, que hablás sola. Yo me encerraba con mi hermano, que era chiquito. Sí. Lo sacaba de la bañera, lo ponía en la bañera, lo ponía en el lavatorio. Era mi muñeco. Y le digo, no, pero yo juego, le digo, pero yo no actriz. Además, hace 60 años ser actriz. Claro, era... Era como casi ser prostituta. Sí, lo estaba bien visto. La incultura de la gente, quiero decir, porque ya teníamos enormes actrices. Y ahí me lleva a hacer una prueba a lo que era Tele 11, en ese momento, en Pavón, que todavía tengo el osito. Y me toman. Y ahí empiezo a trabajar. Y a los 15 años volví a comprar todos los muebles de mi casa que se habían tenido que vender por la malaria económica. Así que estoy muy agradecida a la necesidad. La necesidad me ha dado experiencia, me ha dado saber mirar el otro, la necesidad del otro. Claro, te enfocó también, ¿no? ¿Perdón? Te enfocó, digo, porque ahí fuiste por lo que vos querías. Me enfocó, me enfocó, me enfocó y muy chiquita. Sí, muy chiquita. Y con la responsabilidad eso del sostén de hogar. Vamos a los años 70, gitano. Lo dijiste, acá lo tenemos. Será mejor que me vaya. Tengo que arreglar el puesto. Te acompaño. No, nos pueden ver. Te da vergüenza que te vean conmigo. No digas eso. Carmen, y si huyéramos juntos de este infierno, podríamos ser tan felices. Roberto, qué locuras se te ocurren. Tené paciencia. Ya vas a ver que todo se arregla. Chao. Chao. Tan chiquita. Tan chiquitita, nena. 17 ahí. Y ahí, ahí lo conozco a Jaramillo. Sí, a tu marido. ¿Quién fue tu marido? A mi marido. Y yo estaba vestida de odalisca y me moría de vergüenza de que ese príncipe me viera vestida. Me viera vestida de odalisca. Pero bueno, la odalisca pudo. Pudo. ¿Y fue amor a primera vista ese? Y tuvimos, yo creo que sí. Sí, ¿no? Tuvimos dos hijos maravillosos. Hermosos. Que los amo profundamente, a quienes estoy profundamente agradecida. Porque hoy te diría que más que hijos, ya son como mi viejo. Bueno, sí. ¿Viste? En un determinado momento de la vida las cosas se dan vuelta. Y 51 años tiene mi hijo mayor. Claro. Entonces también te cuidan, te protegen, te devuelven. Sí, es muy lindo eso. Y con Jaramillo seguiste siempre en una buena relación. Con Jaramillo siempre. Bien. Yo con todos los hombres que he tenido, excepto uno, con todos he tenido una relación fantástica. ¿Ese uno? Ese uno querés saber quién es. Dejémoslo en paz. ¿Viste que uno querés como cuando... Pobre uno. Pobre. ¿Pero por qué? Porque no se merece, no se portó bien. No quiero porque están sus hijas de por medio a quien las amo. Las respeto porque no las veo. Pero... Es de la política, es de la política. Ah, de la política. Sí, sí, sí. Un... Un renunciable. ¿Tuviste aliada con él en algún momento? ¿Eh? Sí. ¿Hubo una alianza en algún momento con él? Hubo una alianza en algún momento. Perfecto. Exactamente. ¿Qué opina? Y bueno, se la pierde. Vamos con Sandrini, la mano de Sandrini, el profesor hippie, año 69. Lo vemos. Cuando murió mi madre hace ocho años, mi padre y yo éramos muy amigos, muy compañeros. Pero ahora... Pero ahora está su mujer. Una mujer que tiene 20 años menos que él. Hiciste algo para entenderla, por lo menos para soportarla. Sí, pero me considera su enemiga. Me rechazó siempre. Te peleás mucho con ella. Es algo imposible. ¿Y tu padre? ¿Qué dice tu padre? Cuando murió mi madre... Un clásico también. Todas las películas que nos han marcado. Un maestro maravilloso, Sandrini. Visito. Eso es lo que he tenido yo, ¿viste? Cuando vino el Movimiento Verde, me vinieron a buscar para que yo haga algún testimonio si había sido... Este... Nada, si había tenido algún problema. Una situación de abuso, decís. Exacto. Y yo les dije, la verdad, yo nunca me pasó nada. Estuve rodeada de lo mejor. Me cuidaban. No sé, me sentía... Por eso siempre digo que para mí, mis cumpas actores son... Son la vida. Son mi vida. Los amo. Sí, tu familia. Y sí, sí. Mucho tiempo también, mucha dedicación, muchas horas. ¿Qué te parece? Son 59 años de trabajo, sí. Y por suerte, bueno, no transitaste por ninguna situación así abusiva. No, por ninguna situación traumática, jamás. Al contrario, te diría. No, yo creo que en algún momento vos lo has contado. Eso pasaba más en tu hogar y te ha rescatado también en el trabajo. Exactamente. Eso me pasaba más en casa que en el trabajo. Y por eso los amo y los quiero. Ha sido tu refugio también. Quiero esto, los quiero, los quiero. Venir acá al canal y encontrarme con compañeros de tantos años. Muchos años acá, Solita. Muchos años. No tantos como vos. No sé. No, sí, pero todos te recuerdan con mucho amor. Sí, sí, sí. Una gran compañera, trabajadora. Son unos laburantes maravillosos. Sí, los quiero mucho. Quiero mucho al canal. Y la pasás bien. Y Sandrini, ¿cómo era él? Sandrini era el, no sé, el padre, el abuelo, el cuidaba el plano de la nena, decía el plano de la nena. Estaba atenta que yo no me perdiera un plano, atento, ¿entendés? Una cosa de una generosidad impresionante. Bueno, creo que por eso llegó a ser tan grande. Del cine saltamos a la tele con Rolando Rivas, Satur. Ah, yo estoy con Rolando Rivas porque la pasta de estrellas es la historia de la televisión en blanco y negro. Ahí está. Así que imagínate el protagonismo que tiene Rolando Rivas. Un mapa pasajero que consigo levantar Es un libro extraño que yo aprendo a deletriar Seres con su cielo, con su infierno Con sus ganas de reír o de llorar ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué hizo eso? Che, 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 chiquelina. Una novela extraordinaria. ¿Sí? Porque fue la primer novela, ahora sacaron un libro, separaba el país. Porque el hombre por primera vez ve la telenovela con Rolando. Sí. El bar, el tango, era Buenos Aires a pleno. Reventó en el país, pero quiero decir, era Buenos Aires exprimido. Sí, tenía esos contimentos muy interesantes. Muy, muy interesantes. ¿Y cómo hiciste vos? Porque esto era tal cual, o sea, lo veía todo el mundo, era furor, eras como... Bueno, yo me voy al primer año. ¿Suceso? Bueno, vos no habías nacido. Sí, pero ya, ¿qué año era? No, no, 72. Sí, mi amor, tenía dos años yo. ¿En serio? Sí, soy de 70. ¿Vos? Sí, sí. Mirá, yo pensé que eras mucho más chiquita. Pásame el CBU. No, no, no. ¿Vos te fuiste el primer año? Sí, pero era impresionante. Me fui el primer año. Me fui el primer año porque, bueno, fue tan potente la pareja, tan potente lo que pasaba, que yo dije, ay, Dios mío, a ver si esto se convierte en realidad. Pero usted no, no. Yo estaba profundamente enamorada de mi marido. Ah, yo pensé que había... No, yo ya tenía Baltasar de un año. Eso es todo rápido, ¿viste? Todo rápido. Y, bueno, y ahí me fui y, bueno, menos mal que me escribió Pobre Diabla. Que los otros días una periodista me decía que yo no me había acordado que es la primera vez que se habla del aborto en la televisión. Porque él la hace abortar a Mónica. Para que la gente me odie. Claro, sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo me escribió la otra novela que fue Pobre Diabla, que es donde nos conocemos con China. Mira, y vamos a Chavo Amor Mío, año 79. Ay, Chavo Amor Mío con Arturo, ¿no? Sí, vamos a ver. No la tengo, esa muy presente. Chau. Amor Mío. Chau. Amor Mío. Ay, qué divino los dos. Chavo Amor Mío, esas pausas. Qué cosa más linda el teleteatro, ¿no? Sí. Bueno, por eso a mí hacer esta obra me completa. Te gusta. Porque es como llegar a un momento de la vida donde... Pasta de estrellas. Pasta de estrellas. Donde lo vas viendo ya para atrás, ¿no? Quiero decir, es la historia de la televisión en blanco y negro, una diva que se esconde por miedo a la censura, se pasa 40 años encerrada y el amor de los otros la libera. Es como un caballito de Troya la obra. Claro. Porque adentro de ese caballito viene el género, vienen las drag queens, viene la historia, parte de la historia argentina, la transición de la televisión color al blanco y negro. O sea que hay mucho ahí adentro metido. ¿Y en el momento vos sentiste la necesidad de ocultarte en tu carrera solita, de esconderte? ¿Yo de esconderme por qué? No, hago una sensación con la obra. Ah, no, no, nada que ver. Nada que ver. No, nada que ver, nada que ver. Nada que ver a Martha Marshall, que es el personaje. Nada que ver. Y el nombre de la novela que abandono, que me voy por miedo a la censura, es Amanda Chava la Muchastegui. Y, ¿viste? Son nombres migrerianos. No, sí, la verdad, la disfruto mucho la obra, la disfruto mucho, porque es para muchos públicos. Está bueno eso. Vamos a otra Perlita, año 92, con Juan Alberto Badía. Esto pasaba. Mi papá me contaba que usted era de las que no le esquivaba el bulto para opinar y decir en los momentos que no todos opinaban. Ahora es como más fácil, pero en aquellos momentos usted ignimía banderas y las defendía. Y en un momento tuve mucho miedo. En un momento, no, en varios momentos tuve miedo. Pero por eso me alegra estos 40 años que pasaron. Porque creo que los argentinos aprendimos a vivir sin miedo. Mi papá me contaba que usted era de las que no le esquivaba el bulto para... Te hemos sorprendido, ¿no te acordabas de esto? No, no. La caracterización de algún personaje que estarías haciendo. Ni sabía que lo había hecho. Me encanta. Divino. Y cuando se vio dijo, no, no soy yo, claro. ¿No soy yo? Pero bueno, tantas cosas has hecho, ¿no? Que claramente ocurre eso, cosas que no. Bueno, el primer gran hermano, ¿sabes? Sí. Tres, tres, tres emisiones. Sí, tres temporadas. Sí, he hecho de todo acá. De todo. Me gusta que aceptás también esos desafíos. Sí. La conducción. Porque claro, imagínate, yo cuando en ese momento dirigí el canal Villarruel, yo vienen, habían llamado creo que a Mónica Candanbers o, bueno, Viano, y yo como, no sé cómo, qué apellido usa ahora Mónica. Y a Magdalena Ruiz Iñazú. ¿A quién? Porque en España lo había hecho una periodista muy prestigiosa. Entonces querían ir por ese perfil. Las dos lo sacaron corriendo, cayeron a mí. Y yo le dije, bueno, sí, pero yo tengo que dar una prueba. Me tengo que ver yo y sentir que lo puedo hacer. Fui y me compré un trajecito monísimo que ahora no me entra ni el dedo. Y di la prueba y me gustó. Es que bueno, te gustó. Porque nunca había hablado a cámara. Y vos fijate que está la costumbre que tomé, que yo estoy hablando contigo, pero cuando tengo que miro a la gente. Sí, está muy bien. Porque me doy cuenta de la cantidad de gente que hay ahí. Sí, la Argentina, ¿no? Es muy interesante también esa transición, me imagino. Muy, muy, muy porque aprendés otra cosa, ¿no? Lo que todavía no me atrevo a hacer es las publicidades. Bien. Eso tengo que aprender. Ya, todo se aprende. Bueno, tenemos mucho más camino por recorrer. Si te veo vos. Una pausa. Linda que sos. Y ya volvemos acá con Solita en Corta Por Usar. Gracias, mi amor. ¡Qué placer, Solita! Gracias, mi niña. Para mí es un placer estar acá. Un gusto enorme. Estamos todos fascinados escuchándote, transitando la historia también de la televisión de tu mano. De éxitos absolutos que nos llevan también a situaciones personales de cada uno, ¿no? Claro que sí. Es increíble, pero es la historia de la televisión. Eso es lo que tiene también, ¿no? Que la gente conecta con vos también por eso. Porque le sos familiar, le remitís a lugares bonitos. Y por estas posibilidades de diálogo, donde la gente tiene la posibilidad de escucharte, no desde la ficción, sino desde la realidad. Y ahí conectar, ¿no? Y creo que fundamentalmente, nada, lo que percibe la gente, que soy una laburante, que no para, porque hoy es muy difícil parar. Y también una gran conciencia del otro, ¿no? Totalmente. Creo que eso la gente lo... No sos indiferente. Hay algo que lo valoran. No se dan cuenta qué o no, familia. Pero hay algo que valoran en eso, sí. Ay, vamos a algo que hiciste acá, hermoso amor en custodia 2005. Ay, Solita, por favor. Por favor, señor director, amor en custodia. Este amor que siento, no... No tiene remedio. Y bueno, creo que no merecíamos otra cosa. Yo me fui. Por eso pedí que estuvieras acá. Para decirte frente a Dios que aunque no te tenga, aunque no te sienta, aunque no me abraces, te voy a amar toda la vida. No, la concha de la lona. Ay, perdón, salí al aire. ¿Cómo sufríamos? Me dejé sonar, me dejé sonar y sin llevar. Eso es plano, contraplano. Topo, gracias, Topo. Macitelo que nos busca todas estas perlas y estas cosas hermosas dentro del canal, Macitelo. Gracias, muchachos, de verdad. Y vos, la luz acá, Chubaca, y se la hice entera de principio a fin. La es que la hizo, de verdad, sí. Por eso cuando llegué lo primero y dije, tengo buena luz. Siempre solita. Qué linda. Pero también, una historia de amor. Maravillosa. Maravillosa. Maravillosa, la verdad. Teníamos al mediodía 30 puntos de rating. Te das cuenta, es una locura. Y se divertían también, ¿o no? No, no, con Osvaldo me he divertido, pero ese sí que es un hermano, un hermano del alma. Además, nunca nada, porque soy muy amiga de su mujer, conozco a su hija. O sea, no, nada. Toda esa pasión es realmente actuada. Actuada. No había tensión sexual. No había nada. Cuando te empieza a pasar algo con algún compañero, ¿cómo se maneja eso? Cuando decís... A mí no me pasó. ¿No? Me pasó solo con Rolando. Sí. Y huí. O sea, huíste. Te escapaste. Huí, escapé. Pero después no, no me pasó. Siempre tuve compañeros muy amorosos. No. Donde estaba clarito, digamos, el vehículo laboral. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ir a otra de acá, una genial, Vidas robadas. Pero el final, esto en el 2008, que es en el Teatro Ópera. Lo vamos a ver. Sí. Esta historia de ficción terminó bien. Encontramos a Juliana. Vamos todos juntos a encontrar a Marita Verón. Susana Trimarco, si estás en la platea, acercate a nosotros. Aquí es clarísimo, ¿no? Lo que hablábamos antes, Solita, del trabajo social, televisión con contenido. Fue maravillosa, porque tenía su historia de amor. Pero esta idea de haber hecho este tema me parece que... Porque antes era trata de blancas, se decía, ¿viste? Con la novela se consiguió que se dijera trata de personas. Así que fue muy importante. Aparecía una piba y era... Aparecía la vida para nosotros. Estábamos grabando, yo estaba muy conectada con Susana. Y aparecía una piba y era como nada, volver a vivir, ¿viste? Y ahí está la China también, ¿ves? Sí, bueno, y aparte esos primeros teatros celebrando también los éxitos televisivos, ¿no? Eso era muy lindo. Eso también marcó un camino. Muy lindo. Dos veces estuvimos en Europa. Donde vos podés estar con mi público que te sigue noche a noche y la emoción, ¿no? Y tu gran equipo. Pero mira, yo ahí parezco una, no sé... Estamos muy Cristina. ¡Compañeros! Pasta de estrellas. Vendamos bien pasta de estrellas para... Para que vayamos al teatro. Es una obra que amo, que es mi último proyecto, que no sabía que me iba a salir tan rápido, porque yo termino Dos Locas de Amor con Vero. Sí, coninas, claro. Sí. Y veníamos de la gira del Uruguay, que hicimos 10 departamentos del Uruguay, y ahí me entero que la plaza acepta la obra. Que yo no pensé que iba a ser aceptada, porque es una obra que tiene... Ahí estamos viendo imágenes. Mirá como en ese color de pelo. Linda. La vieja, tenía el lunar que me hago. Y es una manera de actuar diferente. Cosa que me encanta. Está bueno. Y están en el Teatro La Plaza, están de, para que yo lo voy a decir, funciones de jueves a domingo, en el Paseo La Plaza, perdón, dirigida por Ciro Sarsoli, está la señora Solita Silveira, María Merlino, Noralí Gago y Elenco. Exacto. Así que hay que disfrutar. En la Neruda. Para la familia. O sea, todos pueden ir. Sí, vinieron mis nietos el domingo. Ay, Tatita, es la obra que más me gustó tuya. Mirá. Tuvieron los tres que son tres demonios. Y eran tres angelitos sentaditos. ¿Crees que alguno tiene pasta así también para seguir tus pasos Solita? No sé. Clarita, bueno, está estudiando teatro. pero los varones todavía no sé. Maybe Clarita, entonces. ¿Seguís perdiendo cosas Solita? Sí, mi amor. Sí, ¿qué es lo último que perdiste? Pero gracias a Dios no lo digamos muy fuerte, pero tengo, siempre vuelven a aparecer. Bien, un ángel de la guarda. Sí, no lo quiero decir porque lo tengo ahí o a la abuela. Alguien se encarga de que aparezca aquel objeto. Alguien se encarga de que todo lo que voy dejando por ahí vuelva a aparecer. Bueno, entonces las cosas no se pierden, se recuperan. Las cosas que me aparecen son los anteojos y los anillos. Ah, he perdido. Y es que el anteojo si es un ítem es complejo y el anillo, el teléfono sí porque se han podido comunicar siempre con vos. Sí, ahora me lo olvidé por ejemplo. Solita, es un placer tenerte. Gracias, siempre, siempre. Gracias, gracias, infinitas, gracias Solita. Sabés que te quiere y que hace los magazines como nadie. Ay, sos un amor, gracias por esa mirada tan amorosa y bondadosa siempre. Gracias, este aplauso para la señora Soledad Silveira. Viste, ya sabe, aplaudimos y se va. Gracias a vos por estar ahí como todas las tardes. Hasta mañana la pasada re que te linda. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!